A la presidenta, al secretario ejecutivo, a los vocales, en este momento ha recibido ya la candidata Leslie Hendricks, su constancia, que la acredita como candidata a la gubernatura del Estado. Vemos también al gobernador Zapata Vela saludando a los miembros del Consejo General del Instituto. Vemos también a Candy Ayuso. Vemos también a diferentes personalidades que han acompañado a Leslie a recibir su documento. Amigas y amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde tan especial, en un momento histórico para la vida de nuestro Estado, para la vida política de Quintana Roo, en el que me siento enormemente orgullosa de pertenecer a este partido que por primera vez lanza una convocatoria para que sea una mujer quien encabece la candidatura al gobierno del Estado. lo cual me honra, me honra enormemente representar a hombres y mujeres de este partido que tanto, tanto han contribuido para la grandeza de Quintana Roo. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por su acompañamiento en cada momento. Créanme que es lo que más me llena de entusiasmo y con todas las ganas de iniciar el próximo 3 de abril. Tengan la certeza que vamos a hacer una campaña alegre, de propuesta, de congruencia, de amor por este Estado. Y ese optimismo sensato se nos genera también porque tenemos una gran candidata. Pero claro que es cierto, compañera, tenemos una gran candidata y ustedes lo saben. Por su talento, por su capacidad, por su preparación, por su experiencia, por su cercanía con la gente. Y lo único que tendremos que hacer es en los próximos 60 días en la campaña salir a compartir y a convencer a toda la ciudadanía, a contrastar que es importante hacerlo, en por qué la nuestra es la mejor opción para este gran Estado de Quintana Roo.